¡Hola, hola! ¿Cómo se encuentran, querida comunidad? Pues seguimos con la actividad de comentar capítulo a capítulo de Candy Candy, la historia definitiva. Y vamos en el capítulo 20. Recordar las reglas, puede comentar con todo respeto los comentarios fuera del lugar o que quieran causar problemas. Serán borrados inmediatamente y las cuentas reportadas. Va a haber spoilers, así es que si no quieren saber hasta que tengan su libro para poder leerlo por ustedes mismos, por ustedes mismas, pues por favor no seguir la grabación. Empecemos con el capítulo 20. Nos dice y nos cuenta que la primera semana en la casa de los Arlite, pues Candy inmediatamente fue introducida al tipo de vida que llevan pues esta familia. Así es que lo primero que le pusieron de maestro fue a alguien que le enseñara modales y clases de protocolo. Así es que ella, los maestros que le daban clases los escogió la tía abuela y los menciona como fríos, severos. Así es que le enseñaban a comportarse como debe hacerlo una auténtica señorita. Así es que ella pensaba que quería esforzarse al máximo porque cuando llegara el momento de conocer al tía abuelo, él quería ver, ella quería que él estuviese orgulloso, verdad, de que él hizo una buena elección, pues obviamente al haberla adoptado. Y muy dentro de ella, sin decirlo en voz alta, se puede decir es que y con las mejillas encendidas decía que quería convertirse en una mujer digna para Anthony. Eso serán los pensamientos de Candy, o sea, estar a su altura, obviamente, de alguien como Anthony, que era pues sumamente educado. Así es que pues las lecciones terminaban ya por la tarde. Entonces ella fue y despidió a su maestra de protocolo. Y cuando vio que ya se estaba yendo y que ya nadie podía verla, corrió hacia el jardín interior donde lo esperaban, la esperaban los tres chicos. Entonces, ahí donde está esa fuente de la Diana, la diosa de la luna. Así que ya cuando la ven acercarse, le dicen que si ya ha terminado sus clases. Ella contesta de sí, sí, ya, 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 o sea, así rápido. Entonces inmediatamente se corrige y dice no, perdón. Ya he terminado con todos mis quehaceres, dice Candy. Entonces así se le quedan viendo medio raro porque ella se agarra así como que la orillita de su falda, de su vestido, y hace una pequeña reverencia. Entonces Steve le dice que por qué hablas así, por qué te portas así, ¿verdad? Entonces ella les cuenta que la señorita Jane, su profesora de etiqueta, dice que un mono tiene más modales que Candy y que un caballo se expresa mucho mejor que ella. Así es que los chicos empiezan a reírse por lo que Candy les cuenta y ella le saca la lengua. Ya sabemos que ella también es muy capaz de burlarse de sí misma. Es una de las cualidades de Candy. Así es que ella empieza, mientras ellos están carcajeando de las cosas que ella les cuenta, ella empieza a decir que pues que eso de los modales que no le gustan nada, pero nada. Porque dice que está prohibido trepar árboles, está prohibido comerse una manzana a mordiscos. Y les dice ella, pues es horrible, no les parece que tanta regla parezca bien. Entonces este Steve se le acerca con esta forma también irreverente que tiene también de ser Steve de pronto. Y le dice, ¿y qué vas a hacer al respecto? Así es que le dice Candy, pues es obvio, ¿verdad? En ese momento ya hace algo bastante curioso. Se quita sus zapatos de piel, se quita las medias, que quiero pensar que serían como las calcetas, ¿verdad? Que combinan con su vestido, porque acá en México la palabra medias generalmente se usa para las medias de esas transparentes delgaditas que usan las mujeres, las panty medias. Es a lo que más común se le llama así. Lo demás se le llama pues calceta, ¿verdad? Así es que ella se las quita. Imagínense en ese tiempo que una chica hiciera eso, empezar a mostrar las piernas, aunque fuera de las rodillas para abajo o de la pantorrilla para abajo, pues era algo no muy bien visto. Y sin embargo a Candy, ya sabemos cómo es, ella se las quita, se trepa la fuente en medio de la mirada de los chicos, de un salto cae en la fuente, pero se agarra del brazo de la Diana, de la diosa de la Luna, o sea, de la estatua. Y hace así como que ven, así como que, ¡ay, gané! Ya sabemos cómo es bien machetona, como decimos acá. Una chica machetona es que se dice acá en el norte que brinca, que salta, que se trepa, que sube, que baja. Es lo que decía, no seas machetona, ¿verdad? Que se comportara como un muchacho, es lo que quería decir mi abuela cuando decía esa palabra. Así es que Candy se alanza hacia la fuente, se toma de la estatua y luego otra vez vuelve a regresar a su posición inicial, como diciendo, ¡tarán! ¿Verdad? O sea, que a ella no le importa realmente mucho los modales y el protocolo. Bueno, entonces este Estir dice así como que, ¡guau! Silva y le aplaude y le anima porque él, como les digo, al ser el mayor le celebra mucho a Candy el hecho de ser ella misma, de ser espontánea. Así es que él la apoya mucho en ese sentido. Y por otro lado, Archie le dice que le cobra, como dicen, le saca los trapitos al sol a Estir, porque le dice, ¡el otro día, hermano, tú quisiste hacer lo mismo! Treparte a la estatua y ¡fum! Caíste adentro de la fuente y terminaste todo empapado. Entonces empiezan a reír de Estir, ¿verdad? Porque él no logró la hazaña que acababa de demostrarle a Candy. Así es que Estir, así como que, ¡ah, ya! Bueno, eso ya, ya pasó. Así es que le dice a Candy, así como evitando las burlas de sus primos, de su hermano, de su primo y su hermano, le dice a Candy, Estir, te doy la razón. Tú no serías tú si te comportaras de otra forma. Y luego invita a Anthony a expresar su opinión. Le dice así como que, ¡verdad, Anthony! Entonces, Anthony aquí inmediatamente, casi siempre, ¿verdad? En otros pasajes anteriores, él siempre ha estado medio callado, pero aquí sí interviene y dice que está de acuerdo y que debe ser fiel a sí misma. Que es más fascinante cuando ella es espontánea y le da una mirada cariñosa a Candy. O sea, ya no oculta tanto como antes o se pone nervioso como antes ante sus primos, sino que ya está demostrando un poquito más lo que hay en su corazón para Candy. Así es que este Archie, al ver lo que ya se está abriendo un poquito más a como era antes, ¿verdad? Le dice, no seas salamero, ¿verdad? Porque ese es mi trabajo, yo soy el salamero, yo soy el que dice las cosas así bonitas. Y entonces, Estir, ahora sí que como la cosa se está centrando en Anthony, como el foco así de que, ¡órale! Ya ahora sí estás hablando, ya estás diciendo, ya se te están poniendo los cachetitos de manzanita. Y inmediatamente entra Candy a salvarlo porque desvía la tensión que está Estir y Archie sobre Anthony. Y le dice, bueno, Estir, bueno, pues nos juntaste aquí, ¿qué es lo que nos vas a mostrar? ¿Qué es esa cosa maravillosa que vas a enseñarnos? Entonces le dice, Estir, bueno, pues vámonos todos al lago. Y se van los cuatro corriendo los tres primos junto con Candy, se dirigen hacia el lago. Ella se va corriendo descalza, ya no se calza otra vez sus zapatos y mucho menos, se pone las medias. Entonces, por ahí, por el jardín, dice que describe que hay un senador que quiero yo suponer que es así como estos jardincitos, ¿verdad? Que tienen como mesitas con sillas donde uno puede ir a sentarse en cierta parte del jardín, pues a tomar el té o a comer, a disfrutar. Entonces dice que hay un senador hexagonal y que ellos pasan por ahí corriendo sin darse cuenta que dentro de este senador, como tipo pérgola, me imagino, como tipo kiosco, ¿no? Eso es lo que yo me imagino, ¿verdad? Al decir senador, la verdad, nunca había escuchado ese tipo de palabra, pero me imagino que es algo así, porque dice que tanto los hermanos Ligan como la señora Elroy están dentro del senador tomando el té. Entonces, que los otros como pasan corriendo y pues haciendo su bulla, ¿verdad? Inmediatamente Elisa y Nil se asoman y los miran y pues obviamente les da el patatú, se les sube el azúcar hasta arriba de molestia y pues Elisa empiezan a darle rienda suelta a su coraje, a su molestia, cuestionando a la tía abuela que por qué permite que esa impresentable, así es como la nombre Elisa, esa impresentable, ande haciendo esos disfiguros con una de las familias tan importantes como son los Arlay, que aparte que es una ladrona y que se pavonea frente a ellos, o sea, como incluye también aquí a la tía Elroy como diciendo, o sea, se está burlando de nosotros, tía, ¿no? ¿Qué pasó? Usted no lo puede permitir. Así es que también aquí a este reclamo airado de Elisa, Nil también se le une y le dice, para meter, como dicen, para meterle otro leñito al fuego, le dice, bueno, ¿y qué tal si se nos vuelve a robar? ¿Qué tal si hace de las suyas? Así es que a lo que dice Nil, está Elroy, le dice que pues tienen que tener los ojos bien abiertos, porque pues aunque ella ya le advirtió al personal, ahora sí que las malas mañas, entre comillas, que esta Candy tiene, pues no puede hacer nada más, porque ella les explica que las órdenes que tiene de William son claras y directas, así con estas palabras claras y directas, y que no puede contradecir al tío abuelo William, o sea, que el tío abuelo tiene todo el poder de hacer lo que quiera, y Elroy no puede ni debe tampoco, ¿verdad? Contradecir sus órdenes. Pero Elisa, pues como ya sabemos que a ella le está pegando bien duro, con tubo mojado, como se dice en el ego, el hecho de que Candy ande riendo y siendo feliz, ¿verdad? Ella dice que ella no lo acepta, pues aunque sea el tío abuelo, que ella no lo puede aceptar, y que mucho menos puede aceptar que sea ahora miembro de la familia Arlay, y que ni su papá ni su mamá tampoco pueden aceptar, y de repente se queda callada, Elroy termina la frase y le dice, pues yo pienso igual que tu madre, ¿verdad? Pero pues, fíjense, o sea, aquí ponen, a mi parecer, es mi opinión, muy maldita la tía abuela, porque les dice ella a los liganos, o sea, tal para cual, ya sabemos por qué se llevan tan bien con la tía abuela, tenemos que trazar un plan para hacer que sea ella la que decida irse, la que decida dejar la familia, imagínense nada más a esta señora, porque el tío abuelo dice que no entiende que el tío abuelo desea presentarla de forma oficial ante los Arlay en una partida de casa, y pues que ella no sabe qué hacer, que para ella representa todo esto en un problema muy grande, porque pues, ¿cómo va a presentar a alguien que no tiene ningún tipo de modales ante la familia, y que van a quedar, pues, en ridículo? A lo que Neil agrega, wey, los vas a presentar en una cacería, en una partida de casa, pero ni siquiera sabe montar a caballo, o sea, entonces, dice algo muy gracioso, porque Lisa empieza a sentir, como diciendo, sí, 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 con la cabeza, pero tan rápido que Neil piensa que se le va a despegar del cuello, o sea, hagan de cuenta los mafiosos, o sea, haciendo su plan, hablando mal de todo, de Candy, y ellos ahí cuchicheando, viendo cómo es que le pueden hacer, pues, para hacerle la vida de cuadritos, y que ella se termine yendo por sí misma, buscar la forma de que Candy se arte, y ella decida dejar a la familia Arlite. Luego, ya en el lago, justo a la puesta del sol, sobre el lago se ve una barca, una lancha, en forma de cisne, que se desliza, que está ahí, un bote con una forma magnífica de ave blanca, entonces, pues, me imagino que Steve súper emocionado le dice a Candy, oye, ¿qué opinas? Como primera pasajera, ¿qué piensas de este elegante modo de transporte? Entonces, pues, ella se fascina, ¿verdad? Porque dice, ay, pues, es como en un cuento de hadas, como sacado de un cuento de hadas, así es que, dice Candy también emocionada, ya me quiero subir, por favor, a lo que Archie interviene y le dice, pues, no te emociones tanto, porque al rato vas a llorar, así es que, Steve ya sabemos cómo se pone de enojado con Archie, así como que muy gracioso, ¿verdad, Archie? Pero le voltea la cara, y mientras le habla a Candy, le habla con ternura, con cariño, entonces, así que, este, la invita a subir al bote, al bote en forma de cisne, así es que, mientras ella se sube, y Steve y ella están dentro del bote, apenas sentir la lancha, el peso de las dos personas, un objeto cilíndrico sale volando, entre los pies de Candy, y fue un salto, un chorro de agua, y la empapa toda, a lo que los chicos, Archie y Anthony, comienzan a reírse, y Steve así que, ay, Candy, perdón, perdón, se me olvidó decirte, que abrieras el paraguas, mientras los chicos, están risa y risa, perdóname, perdóname, le dice Steve, así es que, pues ya que, ¿verdad? Le dice Anthony, desde acá, desde tierra firme, le dice, no te preocupes, Steve, no pasa nada, entonces Steve ya así, entre enojado, molesto, decepcionado, por lo que pasó, le dice, ay, cállate, ¿verdad? O sea, ya no estén diciendo, ni me estén echando, porque se le olvidó decirle a Candy, que abriera su paraguitas, porque fíjense, o sea, el invento de Steve, no es que estuviera descompuesto, sino que, lo que él intentaba hacer, dice que lo bautizó, como el bote cisne, con fuente, o sea, ese agujerito, que estaba en el fondo del bote, no era porque fuera un defecto, sino porque era realmente, una fuente, y decía que, una vez que estás, navegando dentro del bote, por el lago, mientras admiras el arco iris, por el chorrito de agua, que sale del fondo del lago, por eso ella es que tiene que tener su paraguas, para que no, este chorrito no la empape, así es que, le dice Candy, cuando oye la explicación de Steve, le dice, pues que es una idea fantástica, pero pues que, si el baño era obligatorio, así es que, ya, pues la ayuda a bajar, está empapada, mojada de la cara, del cabello, me imagino que, algo de la ropa, así es que, mientras baja, los tres chicos, imagínense, qué bonita escena, es una escena, como para hacer un fan art, ahí, las ilustradoras hermosas, que pudieran hacerlo, donde, al bajar Candy, de este bote cisne, con fuente, como lo bautiza Steve, los tres chicos, le extienden, sus pañuelos personales, para que Candy, pueda secarse la cara, o, quitar el, el exceso de agua, de su cuerpo, y ella se siente, como una princesa, donde tiene tres caballeros, que están dispuestos, a cuidarla, y ella, acepta, los tres pañuelos, de los tres chicos, como si fueran, tres regalos, ay, qué, qué bonita escena, la verdad, me encantó, esta escena, y pues bueno, ya ahí, en el lago, dice que, pues como ya estamos, en el crepúsculo, verdad, sopla, una suave, brisa, entonces, Candy, al sentirla, e identificar, que es, un viento del sur, piensa en Albert, verdad, y, y ella piensa, que si en ese momento, ella tuviera una botella, se la enviaría, porque estaba segura, que obviamente, le iba a llegar, hasta donde está Albert, allá por la cascada, recuerdan, donde la encuentra, por primera vez, y le salva la vida, Candy, así es que, ella empieza a imaginarse, en su mente, mentalmente, esta carta, imaginaria, que ella pondría, en la botella, diciéndole, Albert, he vuelto, y ahora, soy una Arlite, no puedes creerlo, verdad, la vida puede ser, extraordinaria, esto es lo que, Candy, le hubiese querido decir, a Albert, si en ese momento, ella hubiera encontrado, papel, botella, y la hubiera lanzado, al lago, para que el río, río abajo, la llevara, hasta las manos, de Albert, así es que, fíjense, fíjense, ya después de que ella está, me imagino que ella, ya se acicaló un poquito, se limpió ahí, el exceso de agua, de su cabello, de su rostro, sus brazos, entonces, Archie, le dice a Candy, ya están los tres, los cuatro, perdón, ahí sentados, sobre, sobre el césped, y le dice Archie, que si ha pensado, en la propuesta, que le hicieron, entonces, este, ella dice, oh, sí, fíjense lo que le proponen, los chicos, a Candy, cuando ella, les ha platicado, o ya les platicó, que ella admira mucho, los portales, que cada uno tiene, recordemos, que el portal, de Rosas de Anthony, el portal, de piedra, de Steer, y el portal, de agua, de Archie, entonces, ellos, ellos, al saber, esta fascinación, que sintió Candy, por sus puertas, por sus portales, ellos, le proponen, bueno, pues ahora, si cada uno de nosotros, tenemos un portal, ahora, tú Candy, como ya eres una Arla, debes también, tener un portal, entonces, ella le dice, bueno, cómo, cómo te gustaría, que fuera el tuyo, a lo que Candy, responde, ella está emocionada, de, imagínense, tener, mi propio portal, mío, de mí, Candy, está fascinada, con la idea, y dice, que por supuesto, que lo ha pensado, y dice, que le gustaría, que el portal, que el portal, de Candy, Arlight, fuera de dulce, que la puerta, fuera como una rosquilla gigante, imagínense nada más, y los muros del pasillo, que sean de chocolate, y con muchas tortitas, entonces, ahí, Anthony interviene, otra vez, les digo, después de que siempre estaba así, como que calladito, cuando estaba con Candy, que lo ponía como que medio nervioso, ahora, ya está interviniendo más, y él le completa la frase, y le dice, y que tenga muchos dulces, verdad, con muchos caramelos, para que todo el mundo, tenga que pensar, en tu nombre, Candy, porque ya saben, que Candy, pues en inglés, es dulce, verdad, un caramelito, que te pones en la boca, de azúcar, entonces, es lo que completa, Anthony, a la idea, de Candy, así es que, ella, pues lo observa, y ve que tiene los ojos claros, entonces, Archie también completa la frase, y le dice, pues sería un portal, bastante, bastante dulce, verdad, a lo que Steer, responde con esto, ay, me ha dado hambre, de tanto que están hablando, de dulces y chucherías, verdad, de rosquillas, chocolates, y todo eso, Steer dice, ay, a mí me ha dado hambre, todos se echan a reír, es un momento lindo, verdad, que pasan los cuatro, ahí, cercanos, al lago, entonces, todos ríen, a lo que Candy, se siente, con ganas de llorar, claro, si es tanta su felicidad, en ese momento, no les ha pasado, que a veces, todo es tan perfecto, hay instantes tan perfectos, tan bonitos, con las personas que amas, con amigos, con familia, que es tanta la emoción, que sientes, que te sientes ganas de llorar, así en ese momento, se sentía Candy, que a pesar de que Elroy, la trataba con una terrible frialdad, y la misma servidumbre, de la casa, Arlite, la ignorara, y no escondiera, el desprecio, que sentían por ella, obviamente, alimentado por las habladurías de Lisa, y por las mismas indicaciones, que la mismísima, Elroy, les había hecho, sobre Candy, imagínense nada más, todo lo que tenía en contra, esta pobre chica, así que, aún con todo y eso, es como les digo, aún con todo y eso, ella, se sentía, el ser más feliz, que curioso, que la autora, le ponga Candy, esta, mucha felicidad, siente mucha felicidad, en ciertos momentos de su vida, y en medio de esa felicidad, o en una esquina, de esa felicidad, hay esta espinita, pinchando siempre, el corazón de Candy, quizá, porque está enfatizando, el hecho de que, ninguna felicidad, es completa, así es la vida, verdad, por eso, dicen que la felicidad, no es un estado, no es un estado, de que siempre, siempre, siempre estés feliz, sino que, son momentos, que vives, los que son felices, son momentos, no se puede estar, siempre feliz, siempre enojado, siempre triste, este, entonces, yo creo que ella aquí, lo está ejemplificando, muy bien, porque a pesar de que se siente, y ella lo dice, ser el ser más feliz, tiene, ese negrito, en el arroz, como decía, en el video pasado, de que, hay, pues, cosas que no son, todas perfectas, verdad, en su vida, así es que, ella ve, la sonrisa, de los chicos, que la rodean, y su compañía, su amistad, y ese, ella piensa, que estando cerca, de ellos tres, de Anthony, Archie, y Alistair, ella, piensa, que nada más, tiene, gran importancia, también, al ver, esta convivencia, este, Candy, se da cuenta, que, en aquel día, que le confiesa, a Anthony, abiertamente, que le gusta, y que ella siente, que el chico, no le respondió nada, porque, él, aunque le dijo, y le respondió, que se acuerdan, que, a él, también le gustaba ella, no lo dijo, en voz alta, solamente lo susurró, entonces, Candy, no la escuchó, ella no alcanzó, a escucharlo, y ella, siempre está creyendo, o ella tiene, esa creencia, de que él, no le respondió nada, sin embargo, a pesar, de que ella, cree, que él, no respondió, a lo que ella, le dijo, ella, sabe, que el joven, está siendo, más amable, y está, más presente, y se nota, porque antes, mientras, Steve, y Archie, llevan ahí, la nota graciosa, de, guara, 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 él, siempre así, como que se mantenía, al margen, solo con puras miraditas, y ahora, está interviniendo, más, abriendo, más su corazón, mostrando, un poquito, más, sus sentimientos, hacia Candy, delante, también, de sus primos, y, lo, lo, lo está viendo, lo está notando, y fíjense, lo que dice, después, no necesitaba, palabras, para comprender, obviamente, verdad, los sentimientos, de Anthony, por ella, simplemente, no se necesitaban, palabras, porque lo estaba, demostrando, ya, lo estaba, demostrando, con hechos, así, que fíjense, el párrafo, que sigue, híjole, con este simple, párrafo, se entiende, perfectamente, muchas, de lo que viene, después, para Candy, porque, bueno, esto, creo que no, yo, no lo recuerdo, del manga, yo siento, que esto es, algo nuevo, algo extra, que no sabía, tampoco, lo recuerdo, del anime, porque dice, es realmente, muy hermoso, dice, que por las mañanas, muy temprano, cuando todos, siguen durmiendo, al alba, obviamente, y fíjense, esta frase, envuelta, en el silencio, Candy, se escapa, de su habitación, y va, al encuentro, con Anthony, en el jardín, de las rosas, imagínense, que cosa, tan bonita, tan sutil, y tan romántica, que ellos, tengan, esta especie, de cita, cuando nadie, los puede ver, y fíjense, también, lo que dice, a continuación, que ellos, que ellos, nunca se pusieron, de acuerdo, que ellos, nunca hablaron, de que, ah, oye, ya te espero, vamos, o sea, ellos, nunca se pusieron, de acuerdo, sin embargo, ambos, sabían, a dónde ir, para poderse, encontrar, vuelve, a mencionar, otra vez, el hilo, del destino, que los, conecta a ambos, y los, atrae, y, que aquellos momentos, que ellos, viven, esas, albas, esos, despertares, cuando todos, duermen, y el día, está despertando, esos, pequeños momentos, que dura el alba, esos minutos, que dura el alba, antes de que la casa, empiece en función, solo le pertenecen, a Anthony, y a Candy, rodeados, del dulce, perfume, de las flores, y también, nos dice, que Candy, cuida, con Anthony, del jardín, y que muchas veces, a menudo, ella pensaba, que estaba soñando, imagínense, nada más, ya no se limita, a Candy, como en, en los otros, este, en el anime, y en el manga, que son los más conocidos, porque ya sabemos, que hay otras novelas, antes de esta, no sé, yo no las he leído, no sé, si existe, esta información, pero ya Candy, no nada más, se limita, a mirar las flores, apreciarlas, a decir, ah, qué bonito, mira, qué bonito, cuidas el jardín, qué bonitas rosas, no, sino que, ella junto a Anthony, comienza a cuidarlas, y estos momentos, con él, donde nadie los puede ver, a la vista de nadie, envueltos en el silencio, y en el, en el alba, en esta hora, en que está despuntando, apenas el sol, son momentos, que sólo le pertenecen, a Anthony, y a Candy, y que, sin ponerse de acuerdo, ellos sabían, a dónde ir, para encontrarse, díganme, si no es un llamado, del corazón, es hermoso, es este pequeño párrafo, así es que, una mañana, Candy corre, hacia el jardín, que es precisamente, un día antes, de la presentación, de ella oficial, un día antes, del día de casa, así es que, ella, ella corre, hacia el jardín, pero, hace mucho viento, amanece muy ventoso, y ella ve, cómo, los pétalos, de las flores, comienzan a desprenderse, y en el rosedal, hay muchas rosas, que ya están, prácticamente marchitándose, al llegar, encuentra a Anthony, así como, perdido en sus pensamientos, ella se detiene, a mirarlo, porque, siente como si, él no estuviera ahí, como, como si, como dicen, como si estuviera ido, como si, su mente, está en otra parte, y Candy, ni siquiera, se atreve, a interrumpirlo, porque siente, que él no, no está, su mente, no está ahí, con su cuerpo, en ese momento, él está pensando, en otra cosa, y ve su semblante, así como, afligido, pero, en ese momento, Anthony vuelve en sí, verdad, de ese viaje astral, él vuelve en sí, le dice, ¿qué haces ahí, parada Candy? Entonces, él ya le sonríe, ella se siente ya, más tranquila, porque pues, la sonrisa, vuelve a aflorar a su cara, y le dice, este, que ella, que hay muchas rosas, marchitándose, porque le dice, ¿en qué estaba pensando? ¿que por qué está ahí? Y ella le dice eso, que hay demasiadas flores, que se están deshojando, entonces, él le responde, que es porque, la estación está terminando, la estación del verano, o la estación, este, de principios de otoño, donde ya empiezan a deshojar, el follaje, los árboles, y las flores, comienzan obviamente, a marchitarse, porque el frío comienza, el frío, el aire frío, comienza a reciar, entonces, incluso los pétalos, dice, flotan tanto con el viento, los pétalos de rosa pálido, que se esparcen alrededor de ellos, e incluso algunos pétalos, se le posan a Candy, en su cabello, como mariposas, que bonita la escena, pero pues ya sabemos, hacia donde va, verdad, entonces, en un arrebato, en un momento de sinceridad, quizás así, como Candy, le compartió, su secreto, del príncipe de la colina, en este mismo, duelo de sinceridad, por parte de Anthony, con Candy, él le dice que, un día así, cuando los pétalos caían, su madre, falleció, entonces, ella se sobresalta, por la sinceridad, porque obviamente, pues es un recuerdo, muy, muy íntimo, el de una persona, cuando habla de, de un familiar fallecido, y tan cercano, como es una madre, o un padre, él dice, que no se lo ha contado, nunca, a nadie, o a ella, no se lo ha dicho, pero, su mamá, amaba las rosas, dice, que él, todavía recuerda, su sonrisa, y que era una mujer, muy enfermiza, y que siempre, estaba cuidando, las flores, y que cuando no estaba, cuidándolas, se sentaba, en una mecedora, en el jardín, observándolas, también, aquí, Anthony, nos dice, que su madre, tiene ojos verdes, y que parecían brillar, cuando miraba, a su hijo, y siempre, para él, tenía, una dulce sonrisa, que yo creo, que es un, un gesto distintivo, también, de su hermano, porque los dos, a los dos, les dicen, que tienen dulces sonrisas, a los hermanos, Sarlay, entonces, Anthony, empieza, a tener el recuerdo, ya, decírselo a Candy, de que cuando él, era un niño, se ponía muy triste, cada vez, que las flores, se marchitaban, y empezaban, a caer los pétalos, y que ese sentimiento, de ver las flores, así deshojándose, como ese día, lo hacían sentirse, muy solo, y que quizás, esa era la sensación, que tenía, por su madre, porque, ella, iba a morir, verdad, era como si, ella muriera, al igual, que las flores, aunque son niños, cuando hay, hay niños pequeños, es muy difícil, ocultarles, verdad, cuando una persona, está enferma, ellos se dan cuenta, aunque uno, quiera hacerles, como que no pasa nada, nada más, se siente mal, nada más, está cansado, los niños, aún así, y sobre todo, con este misterio, que flota alrededor, de no quererles dar, esas malas noticias, ellos, saben, y asocian, circunstancias, a este misticismo, con respecto, a las enfermedades, entonces, yo creo que, esto era el efecto, que le causaba, precisamente, a Anthony, no le gustaban, las flores, marchitarse, porque, las asociaba, su mamá, así, así que, su mami, le dice, ante este sentimiento, ella le dice, que las flores son bellas, porque se marchitan, ya sabemos, la famosa frase, de Rosemary, nacen, mueren, mueren, nacen, y de este modo, viven para siempre, es la explicación, que Rosemary, le da a su pequeño hijo, y dice, que las flores mueren, sí, pero que renacen, aún más bellas, y que las personas, también mueren, y renacen, de una forma, más hermosa, en el corazón, de quienes los recuerdan, por eso, Anthony, yo viviré, siempre dentro de ti, dice Anthony, que ella le dijo, estas palabras, mirándolo a los ojos, que él era demasiado, para entender, lo que ella quería decirle, pero que sus ojos, brillaban tan verdes, como enormes lagos, así es que él, ante estas palabras, ante esta declaración, de su madre, él solamente asiente, porque era muy, muy pequeño, todavía, y tres días, después de que su madre, le dice estas palabras, ella muere, fíjense, que tiene mucha razón, lo que dice, es muy bonita, las palabras, que pone la escritora, en la voz de Rosemary, que dicen, que las personas, cuando mueren, renacen, de una forma, más hermosa, en el corazón, de quienes las recuerdan, a Candy dice, Anthony, susurra, así como que, guau, qué cosa, le ha contado, qué cosa, tan personal, verdad, que solamente, pues él, pudo vivir, con su madre, no había más testigos, más que él, entonces, el muchacho, la mira, le sonríe, y le dice, es raro, no, que todavía, puedo recordarla, perfectamente, a pesar de que, era muy pequeño, y a pesar de que, han pasado los años, él, afirma, recordarla, dice, que incluso, recuerda, su voz, y que, por eso, tenía razón, su madre, tenía bastante razón, que cuando, las personas, se marchan, renacen, nuestros corazones, y se hacen, más fuertes, de lo que ya eran, y es cierto, cuando tú, has querido, a alguien, quien ha perdido, a un familiar, muy cercano, abuelos, padre, madre, hermanos, con quien tenías, mucha comunicación, un lazo, muy fuerte, incluso amigos, parejas, sentimentales, hijos, cuando las personas, se marchan, incluso, la voz, de ellos, todavía, puedes escucharla, en tu cabeza, muy fuerte, muy clara, incluso, puedes, recordar, el olor, vivencias, que tuviste, con esa persona, este, las puedes ver, muy, muy claramente, en tu cabeza, a eso, se refiere, Anthony, cuando dice, que renacen, más hermosas, porque se quedan, ahí, para siempre, ante, ante, ante toda, esta confesión, de Anthony, de tanta, sinceridad, dice, que Candy, no dice nada, y que permanece, en silencio, solamente, observándolo, porque tenía, miedo, de desviar, la mirada, y que, Anthony, se disolviera, en la luz, como, un mal presagio, no, este último, comentario, que hace, Cándida, que no quiere, dejar de mirarlo, porque siente, que, se va a ir, en la luz, se va a ir, desvaneciendo, es también, como, un terrible presagio, como el que le pasó, Anthony, con su madre, que a los tres días, de que él, confiesa, de que ella, le confiesa, lo de las rosas, de que, si mueren, vuelven a renacer, y que las personas, cuando se marchan, renacen, más fuerte, en el corazón, de quienes los recuerdan, pues, al contar, otra vez, Anthony, esto, como un, ay, no, no encuentro la palabra, se vuelve a repetir, Anthony, lo repite, y él también, ya sabemos, lo que va a pasar con él, así es, que, estuvo muy bonito, este capítulo, bastante melancólico, con ciertas cosas, que al menos, su servidora, desconocía, el hecho, de que Candy, y Anthony, se vieran a solas, solamente ellos, sin ponerse de acuerdo, con esta comunicación, no verbal, con este hilo, que los junta, y los atrae, bueno, qué cosa tan linda, la verdad, y pues, hasta aquí termina, el capítulo 20, así es que, bueno, espero sus comentarios, no sé, que tengan que decir al respecto, quizás en sus mentes, están recordando también, a otra persona, pues, yo también la tengo en la mente, pero vamos a seguir con la lectura, así es que, espero que les haya gustado, y nos vemos muy, muy pronto, bye, 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 bye,